Yo tenía previsto un número promedio, tal vez entre 60 y 80, era mi número estimado, y finalmente hicimos un conteo rápido y hubo 72 inscriptos. Bueno, con esto que lo decíamos, ya se ha programado una competencia para 9 y 10, para los pilotos que participaron o que están en la actividad, bueno, podrán hacerlo. Sí, a decir verdad, el Cañadón es un circuito muy deseado, o sea, los pilotos les gusta, tiene condiciones técnicas de primer nivel y todos quieren venir a correr acá. Así que ojalá este evento sirva de trampolín para que el 9 y 10, la carrera que está organizando el Automoto Club, sea un éxito también, y que eso se convierta en una especie de bola de nieve que lleve a que la actividad no pare de crecer. Como subcomisión de motos, del Automoto Club, ¿tienen planeado hacer más de estos eventos, como el domingo, estas pruebas que vienen pilotos y tienen la posibilidad de girar en un circuito tan lindo como es este Cañadón? Mirá, la realidad es que hay que buscarle el formato desde el tema de seguridad, o sea, tratamos de no dejar nada librado al azar, por eso estaba la ambulancia que estaba y era una ambulancia específica 4x4 para que pueda eventualmente bajar, y en este caso lo tuvo que hacer, de haber sido otro tipo de las clásicas no hubiese servido. Bueno, por supuesto, el domingo también se contrató un seguro de espectador, y lo que está por resolverse es buscar un formato con una cobertura para los pilotos, para darle un marco de seriedad completo. No significa que no se hayan tomado los recaudos esta vez, pero para que esto sea, digamos, algo que tenga continuidad, va a haber que estudiarlo bien, y el compromiso de la convocatoria que hubo nos lleva a que la próxima sea mejor, y para que sea mejor no hay que dejar nada en el tintero, ni ninguna cosa que se nos pueda escapar. Gracias. 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 Gracias.